Todos los alcaldes que tienen sus proyectos ya viables como lo que es Agua de Sahue, Salud, Educación, para poder presentar y ser ejecutado en este año. Por ejemplo, ustedes el 26 de noviembre, ¿tienen algún proyecto viable que están pensando en presentar? Sí, tenemos varios, tenemos varios proyectos viables en el Banco de Proyectos. ¿Uno, por ejemplo, podría... Tenemos el agua potable de la Comunidad de Coto, tenemos también la iglesia de la Comunidad de Coto que está viable y tenemos la posa de oxidación de la Comunidad de Cara que también que está viable. Ahora, hablando de este tema presupuestal, ¿de repente hay una modalidad distinta para este año con esta gestión en cuanto a distribución de presupuesto? En verdad, no nos ha explicado bien el alcalde, lo único que nos ha dicho es que hay un dinero de un Fondo Común Provincial que les correspondía a ustedes, que es de 3.300.000 y tanto nuevos soles y lo que tienen proyectos viables, presentar de una vez para poder ser ejecutado en este año. ¿Cuándo se estaría de repente ya presentando estos proyectos? ¿Hay límite de fin? Nos han dado oportunidad hasta el día de mañana. Sí, para presentar proyectos viables. El día de mañana nos estamos reuniendo nuevamente. ¿Y qué puntos verán mañana? Sobre aquellos que tienen sus proyectos, solamente será los alcaldes que han presentado sus proyectos viables.